¿Qué huelen mi raza? Buenas tardes, miren Aquí presentes por la patria Y con estos dos Camaradas aquí con Gordito Y Floriberto Que esta grúa Tiene muchísimo tiempo De no ser limpiada Este cliente viene desde Los Nueva York ¿Cómo la ves gallina? Legalmente tiene una buena Quiatela, sí Aquí tenemos clientes Hasta para tirar para arriba Lastimosamente otros cargos Como no hacen bien su trabajo No tienen nada Pues yo les invito a los demás cargos Que siguen haciendo mal su trabajo Para que vengan aquí Porque aquí nosotros sí sabemos Aquí los cargos van Super chequeados Usted ya me vio en acción Cuando yo ando chequeando los cargos Y si no me gusta una cosa ¿Qué es lo que hago yo? Se los regreso Y vamos a ver este carro Lo invito a que abra la puerta De ese vehículo Para que se eche un vistazo La misión que se va a echar Don Floriberto Y el Gordito Abre la puerta ahí Voy por acá yo Aquí tenemos a Don Jaimito otra vez Que nos vino a echar la mano Ha estado lloviendo Miren señores ¿Cómo está este carro? Miren 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 que barbaridad Observen Los muchachos Le están echando producto Ahora mismo El suelo El suelo es plástico No hay problema Luego nosotros sabemos Cómo vamos a sacar este vehículo Pero Señores y señoras Estos vehículos Quieren trabajo Quieren ganas Pero todo esto Ustedes van a ver Que va a quedar como nuevo Ahora mismo Lo que estamos haciendo Cuida gordito Aquí anda el gordito Lo que estamos haciendo Ahora mismo Estamos con el cliente Peleando ahí Porque él me dice Que le pinte Todo lo que es la cama Miren Ya está vieja Quiere que le pinte Toda la cama Y que le pinte Todo el chasis Y toda esa parte de allá Pero No lo quiere pagar Entonces Realmente nosotros Nosotros lo vamos a demorar Mucho tiempo Mala pintura Y todo eso No estoy de acuerdo yo En poderse la pintar Estamos ahí Platicando De conversaciones Todavía Falta que me responda El mensaje Vamos a ver que dice Si la pintamos O no la pintamos Porque Por el mismo precio Lastimosamente Nosotros no se lo vamos A poder hacer Porque si no Tendríamos pérdidas Y aquí tampoco Ustedes saben Todas las compañías Siempre buscan Por lo menos No perder Y tener trabajo Aquí para los muchachos Y todo Y pues por allá También Mira raza Tenemos esta linda Ford Bronco Que acaba de ser vendida Ya el cliente La está esperando Allá adentro Echándose un cafezazo En lo que Maquiver termina el otro Y meta este Este es el siguiente Porque Maquiver Es el área de vendidos Miren esta Bronco Que hermosa Échense un vistazo Por acá Yo creo que son Ediciones ilimitadas En la forma De como la hacen Su color Que combina Lo blanco Lo rojo Pero miren Échense un vistazo Ahí Ya se va Para la casita Ya El cliente Se la llevó Pagó una buena plata Y pues por acá Vamos a seguir Con estos muchachos Jordito Buena misión Órale Miren los rines Van blanqueando ¿Cómo la ven? Miren Le pasa ahí La brochita Bien original Y ya sabe Cómo va a caer Como nuevo sorrines Y aparte pues Yo quisiera Que realmente El cliente Aceptara Que pintáramos Toda esa cama Y mostrarle aquí A la gente El trabajo impecable Que nosotros hacemos Aquí En este dealer En este cargo Autolavado Como ustedes le quieran llamar Y pues también Por acá Y como ustedes saben Nosotros no paramos Aquí también Hay cuatro vehículos De lo cual Jaimito Está haciendo uno Por acá Miren Obsérvenlo Jaimito Echándole con todos Los powers aquí Por allá tenemos A Don Marito Echándose hasta el Exus Aquí Don Chavinolas Se presentó El día de hoy Fue unas vacaciones Largas Que él tuvo Porque agarró Navidad 25 26 Hasta hoy 27 Se presentó Y vamos aquí Ver pues Miren Ahí anda Siguiendo el carrito Como les digo Luego va a meter La Paul Bronco Y Don Melvin Don Melvin Así es Cuidado 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 Ahí están los espiritos Ahí ¿Para qué son esas? Esta vaina es para entregar El interior del ring El interior del ring Para que vayan hacia adentro Que quede el ring Muy limpio Miren Para que el ring Quede muy limpio Sí Quede muy limpio Que chulada No Miren estos muchachos Aquí puliendo Estos vehículos En lo cual Yo estoy pasándole Este líquido A lo que es La zona de este plástico Porque realmente Está demasiado Quemado Ya ese plástico Entonces nosotros Estamos procediendo A echarle Este líquido Para que Miren Hasta las manos Si los dejo Me estoy pintando yo Por ahí vamos Estamos trabajando Con todos los poderes Estamos ya Casi finalizando el año A tres días De que comenzar Un año nuevo Y un saludito Especiales a toda la gente Que los ve A través de las redes sociales Y pues Me va a salir un poquito Y muchísimas gracias Por seguirnos La gente ya está comentando Bastante Y pues gracias a Dios Vamos creciendo Por eso que sigo haciendo videos Porque vamos creciendo Si fuéramos para abajo Me desanimaría Y ya no les pudiera Subir contenido Muchísimas gracias A todos los Televidentes De la plataforma Y ahí estamos Hasta el siguiente videito